Hoy es el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 1, versículo 3, y a quienes también, es decir, después de la muerte del Señor Jesucristo, a quienes también después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de la resurrección de Jesús, Jesús se mostró en su vivencia por cuarenta días y les enseñó a los discípulos que debería ser en el futuro. Y Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5, dice, Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿Oíste? ¿Oísteis de mí? Porque Juan, ciertamente bautizo con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Después de ver la ascensión del Señor Jesús, y los discípulos se congregaron en un aposento que estaba en Jerusalén y trataba de orar cada día. Estaban 120 miembros. Al pasar 50 días, en el día de Pentecostés, por fin vino el Espíritu Santo sobre ellos. Hechos capítulo 2, versículo 1 y siguiente dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo, les daba que hablasen. Para conmemorar este día, nosotros guardamos y conmemoramos este día de Pentecostés. Normalmente el Pentecostés será siete semanas después del día de resurrección. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y así, y los discípulos que aprendieron de parte del Señor y recibieron al Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo ellos podían mostrar el Señor prodigioso y añadieron el nombre, el número de los hijos. Ellos fundaron la iglesia primitiva. La iglesia primitiva y los miembros y los discípulos aprendieron de parte de Jesús en persona y vieron la resurrección y la asesión del Señor. Eso después se les dio al Espíritu Santo y ellos tenían la iglesia más agradable a Dios Padre. Por lo que toda la iglesia del mundo debe aprender del modelo de iglesia primitiva para que cumpliera la voluntad de Dios Padre en este mundo. Entonces, ¿qué es la característica de la iglesia primitiva? A través de ese mensaje, que yo espero que todos ustedes puedan entender y comparar la iglesia primitiva y con la iglesia mamen, entonces puedan tener más alegría. No solo tener un orgullo sobre nuestra iglesia, sino también a través de ese mensaje, ustedes también deben ser como los miembros de la iglesia primitiva, es decir, los miembros de los primitivos y siempre vencían la persecución y trataban de congregar y evangelizar y vivían solamente para la gloria de Dios. Comparando a nosotros con ellos, debemos armentirnos y debemos renovar a nosotros mismos. También ustedes deben tener una reunión como los miembros de la iglesia primitiva. Eso no debemos tener ninguna falta comparando con los miembros de la iglesia primitiva. Primero, y la iglesia primitiva siempre trataba de congregar en el santuario. Hechos capítulo 2, versículo 46 y perseverando unánimes cada día en el templo. Después de congregar en el santuario, ellos aprendieron de parte de apóstoles y adoraron a Dios Padre con alabanza, con oración, agradaba a Dios. También a través del Evangelio, ellos atesoraron el galerón del cielo y así practicaron el amor de Cristo. De veras, y la iglesia primitiva fueron perseguidos mucho tan solo creer en el Señor. Ahora también en Israel hay muchos judíos tradicionales y en aquel área y las iglesias son perseguidos mucho por los judíos extremos. Hace dos mil años, esa persecución era peor. Eso la iglesia primitiva sufrió mucho por causa de persecución de los judíos tradicionales. Los judíos abrecieron a Jesús y persiguieron a Jesús porque ellos no querían creer en el poder de Jesús. Tenían celos y envidios. Eso por causa de su autoconcepto y condenaban y juzgaban a Jesús. Luego ellos le hizo morir a la cruz a Jesús. Pero Jesús revivió en tres días. Eso desapareció. El cadáver del sepulcro. Ellos querían esconder esa resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos persiguieron a Jesús. Pero la resurrección de Jesús es la evidencia de que Jesús era Dios. Ellos escondieron este acontecimiento pero no podía esconder perfectamente porque muchas personas vieron esa resurrección del Señor con sus ojos. Además, Jesús apareció con cuerpo vivo delante de discípulos y delante de los miembros y enseñaron más por cuarenta días y compartieron su amor. Eso los testigos no podían menos de compartir este amor y esta resurrección del Señor. Por cuarenta días podían ver a Jesús y ellos vieron la ascensión de Jesús. Ellos trataban de evangelizar el evangelio de Jesús. De veras, Jesús murió en la cruz pero revivió y estaba con nosotros y subió al cielo y nos dio la promesa de venir otra vez. Él es el Hijo de Dios y así y con esa palabra ellos evangelizaron a las personas no solo la evangelización sino también con poder y seres prodigios ellos evidenciaron el evangelio de Jesús. Con ese evangelio mucha gente recibieron y aceptaron a Jesús. Eso los miembros los judíos trataban de perseguir más a los miembros de la iglesia primitiva. Eso odiaron a Jesús pero ahora Jesús revivió y mucha gente está compartiendo el evangelio de Jesús. Eso los judíos odiaron a los miembros de la iglesia primitiva pero en medio de esa gran persecución los miembros de la iglesia primitiva siempre trataron de congregar en el santuario. Sin esta reunión el espíritu de Dios no podía vencer la persecución. Ellos tenían corazón unánime y ardiente para congregar en el santuario pero ahora debemos pensar profundamente había gran persecución azote y en cárcel a veces encarcelados y daban una tortura para que ellos pudieran negar al Señor. Algunos murieron como mártires pero ellos trataban de guardar su fe y eso no solo el día del Señor. Si hubieran tenido solamente una vez la reunión en el día del Señor entonces ellos no habrían vencido la persecución por lo que el Espíritu Santo inspiraba a ellos y eso cada día cada noche ellos congregaban dentro del santuario y eso en el santuario ellos aprendieron la palabra y compartieron el amor entre los hermanos en Cristo. Eso tenían ánimo. Además a través de la oración siempre mantenían el Espíritu Santo y eso podía vencer la persecución de los judíos. Hermanos nosotros también creer en el Señor y recibir el Espíritu Santo nosotros hemos hecho nos hemos hecho hijo de Dios pero hasta llegar el reino de los judíos vivimos en el mundo el mundo está controlado por Satanás eso y Satanás siempre quiere intentar a los cristianos a nosotros además vivimos en el mundo lleno de pecado la última generación por lo que no podemos hallar ninguna verdad ninguna bondad en el mundo eso en este ambiente guardar la fe es súper difícil porque hay muchas cosas deseos y lujurias que puede robar la fe de nosotros está en el mundo eso para guardar nuestra fe debemos congregar en el santuario cada noche cada día para recibir la ayuda y gracia del Espíritu Santo nosotros congregamos hoy para recibir la gracia a través del mensaje del domingo pero viviendo en el mundo puede perder la gracia sin oración usted no puede guardar la gracia que recibe en el domingo por lo que cada día debemos congregar en el santuario para orar para recuperar y repasar la gracia que recibimos en el domingo además y para guardar nuestra fe debemos tener una reunión entre los miembros en Cristo entonces podemos tener los frutos siempre para esto debemos tratar de congregar siempre en el santuario como los miembros de la iglesia primitiva entonces debemos darnos por vencido la vida del mundo creo que no nosotros debemos ser diligentes comparando con los creyentes debemos ser más diligentes para ser reconocidos por los no creyentes entonces debemos tener una fidelidad para la vida del mundo pero somos cristianos y eso y aunque vivimos en el mundo al terminar un día debemos congregar dentro del santuario para orar y pedir a Dios Padre es la vida de cristianos creceros si no entonces usted no podrá guardar la gracia que recibe en el día del Señor porque diablo es Satanás siempre quiere instigar cuando vivimos en el mundo usted debe recordar esto en el caso del campo a lo largo del camino y no puede guardar su fe porque diablo es Satanás y robaron la fe y gracia de su corazón hermanos otra vez hicimos la gracia cuando estamos dentro del santuario pero si no tratamos de congregar y vivir según la palabra de Dios Padre entonces se empezarán a dudar otra vez sin oración no podrán guardar su fe y gracia no tendrán el ánimo por lo que no puede crecer su medida de la fe nosotros evangelizamos en la calle pero los creyentes dicen estoy demasiado ocupado tengo que hacer muchas cosas eso no tengo tiempo para ir a la iglesia hermanos aunque están tan ocupados como se puede abandonar la salvación nosotros también estamos tan ocupados pero así hacemos la iglesia para recibir la salvación porque lo más importante de nuestra vida es nuestro espíritu tener vida cómoda para nuestro cuerpo no es importante lo más importante es nuestro espíritu y alma debemos ir al reino de los cielos además debemos entrar a la Nueva Jerusalén por lo que nosotros elegimos nuestra vida cristiana eso no importa la vida ocupada y lo más importante es la fe y el reino de los cielos por lo que elegimos esta vida de bendecido bendecida somos tan inteligentes y bendecidos y sabios pero muchos cristianos de otra iglesia lamentablemente ellos están demasiado ocupados nosotros también debemos arrepentirnos realmente están congregándose en el santuario tratan de oír la palabra tratan orar tratan de tener la reunión con los miembros en Cristo usted está viviendo así si están demasiado ocupados para tener una reunión con los hermanos en Cristo eso no tiene un tiempo para venir a la iglesia para orar sin un revolvimiento solamente lo más importante hermanos es la oración debemos cultivar nuestro corazón para esto debemos recibir la ayuda del Espíritu Santo por lo que debemos tratar de congregar en el santuario cada día es lo más importante quien no está ocupado en ese día es aunque usted está ocupado usted debe congregar en el santuario para orar porque la oración es más importante para tener la lluvia del Espíritu Santo y así la iglesia agradable a Dios Padre y siempre congregaba en el santuario cada día eso no solo el día del domingo y de miércoles de viernes es decir no solo el servicio oficial sino también cada día debemos tener una reunión entre los miembros para mantener la lluvia del Espíritu Santo entonces como está nuestra iglesia no solo el servicio oficial sino también tenemos una reunión de oración de Daniel y eso cada noche podemos orar en el santuario estoy muy agradecida si no hubiera la oración de Daniel entonces usted debiera orar a solas en el santuario o debiera orar en sus casas entonces no podrá orar cada noche pero nosotros tenemos una reunión cada noche la oración de Daniel es muy agradable a Dios Padre el pastor nos enseñaba sobre la voluntad de Dios Padre y el director de voluntad de Dios Padre eso nos guía cada noche la oración eso nosotros podemos orar sin dificultad cada noche yo pensaba una vez si no participamos en esa oración de Daniel entonces que haríamos para participar para empezar la oración desde a las nueve de la noche nosotros debemos salir de la casa a veces desde ocho de la tarde etc etc algunos a veces tardar dos horas para llegar a la iglesia es decir nosotros invertimos nuestro tiempo para participar en esta oración de Daniel algunos oran por el canaje en su casa pero lo más agradable a Dios Padre es congregar en el santuario eso si están muy lejos entonces deben congregar en el santuario local eso si es posible ustedes deben congregar en el santuario principal para orar en la oración de Daniel si no congregamos entonces que harían ustedes no creen naturalmente tomar alcohol y mirar televisión pero nosotros también no podremos orar cada noche sin oración de Daniel algunos quieren dormir temprano aunque duerme suficientemente pero no puede liberarse del cansancio porque la salud de cristianos es el Espíritu Santo nosotros no tenemos nada que ver con el hospital pero no creyentes aunque duerme suficientemente comparando con nosotros ellos deben ir al hospital muchas veces aunque no ejercitamos muchas veces aunque no podemos dormir suficientemente por causa de oración de Daniel no tenemos ningún problema en nuestra salud además sin oración de Daniel y mirar continuamente la televisión no podemos aprender nada de televisión porque la telenovella siempre dice sobre el amor carnal y traición y odio y solo envidia si miramos continuamente entonces aprenderemos esas cosas malas además hay muchos anuncios televisivos eso debido a este televisivo nosotros tendremos más deseos eso si veamos un anuncio de pollo entonces queremos comer el pollo y así todo el contenido de televisión es la tentación y instigará nuestro deseo de la carne eso sin mirar esa televisión nosotros podemos separar nosotros del mundo no creyentes siempre quieren ver películas teledramas pero nosotros tenemos el gusto celestial que no creyentes no pueden saborear y recientemente los estudiantes visitaron la casa de oración del pastor principal ellos siempre dijeron que para entender este gozo y deben visitar la casa de oración en persona y así nosotros sentimos este gozo y alegría celestial a través de la oración y palabra y tenemos la paz espiritual congregándonos en el santuario pero sin congregar de donde puede gozarse de esta paz espiritual y gozo hay una opción el mundo y oración es cuando oramos podemos dejar todos el cargo de la vida y porque Dios nos consolará nos dará la respuesta y bendición y salud y esperanza en el cielo y crecerá nuestra verdad la fe hay abundante mérito en oración eso debemos elegir este camino eso ustedes deben congregar cada noche algunos cristianos quieren tener una vida cómoda pero ustedes no deben elegir aquel camino nosotros somos benditos pero algunos quieren vivir como no creentes porque parece muy cómodo y otra iglesia parece más cómoda hermanos no deben pensar así nuestra vida es una vida de sabios debemos agradecer a Dios Padre eso conforme la voluntad de Dios Padre debemos congregar en el santuario cada día no solo en el santuario sino también en casa en hogar en trabajo en escuela ustedes deben ser diligentes con sabiduría Hebreos capítulo 10 versículo 24 a 25 dice y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca hoy en día muchas iglesias abolieron su servicio ellos no quieren orar en el servicio de madrugada abolieron el servicio de madrugada además algunas iglesias no quieren hacer el servicio del domingo por la tarde por ejemplo y alguna iglesia cerraron la puerta en el domingo porque aquel domingo era el periodo nacional de Corea porque aquel pastor quería descansar eso un miembro de aquella iglesia se lamentó mucho y eso buscaba la iglesia preciosa y luego se conoció luego conoció nuestra iglesia también en nuestra iglesia lo más importante es el domingo el día del Señor no cerramos nunca la puerta de nuestra iglesia eso este miembro vino a nuestra iglesia y hasta ahora con gozo está guardando el día del Señor y así las iglesias del mundo no ponen importancia en Dios solamente quieren tener la vida cómoda y así los pastores trabajan así y eso me lamento mucho eso nuestro pastor principal debe levantar a los pastores de otra iglesia muchas iglesias no quieren vivir con la palabra del Padre solamente quieren ganar el corazón de los miembros con esta enseñanza ¿cómo puede tener la fe espiritual de esos miembros? eso la iglesia ha sido como una organización mundial y mundana esos días surcoreanos trabajan solamente por cinco días y eso sábado el domingo no trabajan eso quieren descansar más eso algunas iglesias no quieren hacer el servicio en el domingo y eso solamente adoran a Dios en el sábado no domingo no hace servicio de viernes además algunos pastores enseñan a los miembros solamente que adoran a Dios una vez a la semana no importa el domingo no importa sábado hermanos con este tipo de vida ¿cómo se puede recibir la salvación? pero nosotros en nuestra iglesia estamos alertas espiritualmente gracias a la enseñanza correcta de Pastor Príncipe nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios Padre todo esto es gracias a la enseñanza de Pastor Príncipe y estoy tan agresiva eso y hasta la venida de nuestro Señor Espíritu nosotros debemos tratar de congregarnos más los hijos de Dios Padre tratan de congregarnos en el santuario y entonces puede mantener la iglesia de Dios Santo no caer en la tentación mundana y tratar de luchar contra el pecado hacia la sangre y así cuando vencemos el mundo con fe y andamos en el camino de la luz para esto debemos congregarnos en el santuario el segundo la iglesia primitiva tenía comunión unos con otros y partían pan y siempre oraban estos capítulos 2,42 dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y en las oraciones los miembros eran los hijos de Dios Padre y eso dentro de fe y verdad debemos compartir amor y la verdad los hermanos sanguíneos son así porque cuando eran niños viven en una casa bajo sus padres y comparten su habitación aunque tienen su propia habitación siempre viven en el mismo hogar aunque luchaban a veces pero siempre mantienen una fraternidad y amistad pero después casarse y no tiene más comunión entre los hermanos sanguíneos porque ellos mismos tienen su propia familia solamente en el fiel nacional tienen una reunión o en cumpleaños pero no tiene más amistad comparado con la niñez además lucha por causa de dinero muchas veces como una relación de no creyentes eso aunque sea la familia sanguínea si no tenga mucha reunión entonces perderá su amistad pero nosotros dentro de Dios somos una familia somos familia sanguínea espiritualmente por lo que Dios Padre quiere que tengamos una comunión unos a otros cuando tenemos una comunión hay una cosa tan importante lo más importante es ayudar unos a otros para que puedan crecer la vida de fe en nuestra regla tenemos bastante reunión para que podamos crecer en nuestra vida de fe primero tenemos una organización de parroquía es decir cada barrio de región tenemos una reunión depende de barrio eso y hay un también para cuidar a los miembros tenemos muchos líderes sistema de líderes y líder de celular líder de distrito subdistricto líder de distrito y también un pastor encargado de parroquía y así y cuando se registra nuevo miembro y muchos líderes de varias organizaciones pueden cuidar y orar para este nuevo creyente gracias a esta organización nuevo creyente puede adaptarse bien en nuestra iglesia eso los adultos tienen una reunión dentro del día laboral por ejemplo en martes o en viernes y jueves también eso en estas reuniones celulares ellos pueden compartir la palabra de Dios y también puede compartir la petición de oración y entonces mutuamente puede consolar y puede ayudar con su oración con amor eso con gracias a esta oración puede resolver el problema gracias a esta ayuda y amor y nuevos creyentes pueden crecer su fe es decir gracias al amor de miembros existentes nuevos creyentes pueden crecer su fe cuando un miembro tiene una enfermedad entonces cuando los líderes oran compañeros poderosos sobre el cual el pastor había orado entonces puede recibir la sanidad divina y así puede crecer la manera de fe y así Dios Padre quiere que los miembros puedan crecer a través de esa organización de la iglesia además en el día del Señor en el domingo tenemos otras organizaciones dentro del santuario y los que tienen misma edad tienen su propia reunión y eso y como amigos nosotros compartimos el amor de Cristo también con esa organización trabajamos voluntariamente para atesorar el galardón en el cielo pero haciendo esa reunión espiritual no debemos tener una comunicación carna y no debemos buscar una avaricia y haciendo su negocio porque será el gran pecado por ejemplo dentro del santuario no deben decir sobre pasatiempo sobre su negocio no deben prestar ni deben pedir prestar entre los miembros 1 Tessalicenses capítulo 5 versículo 14 también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos la reunión dentro del Señor es para crecer unos a otros y para ayudar unos a otros para que podamos entrar en la mejor morada de los cielos fue la vida de la iglesia primitiva la iglesia primitiva y tenía una comunión unos con otros y tenía partimiento de pan ahora pan no es pan carna sino Juan capítulo 6 versículo 50 yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiera de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo ese desparecimiento de pan es compartir la palabra de Dios es un alimento espiritual eso en cada reunión dentro de la iglesia y entre los miembros cristianos nosotros debemos tener un pan espiritual eso a través de esta reunión nosotros debemos conocer más a Dios Padre debemos compartir nuestro testimonio y compartir amor con oración con este ánimo debemos avanzar en el mundo Hechos capítulo 2 versículo 46 dice partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y esencia de corazón es decir no solo congregarse en el santuario para oír la palabra de Dios Padre sino también en sus casas leía la palabra y meditaba la palabra como un alimento espiritual hoy en día muchos cristianos asisten solamente a la iglesia una vez a la semana es solamente en el domingo y no lee más la Biblia en su casa pero nosotros los miembros de la iglesia siempre tenemos la reunión la Biblia acerca de nosotros para meditar la palabra de Dios Padre nuestra iglesia y el pastor principal sabía esa voluntad de Dios Padre y eso nos enseñaba buena costumbre de la vida por lo menos los miembros deben leer por lo menos un capítulo al día y también deben memorizar un versículo bíblico al día en los miembros también obedecen a la voluntad del pastor principal además leyendo la Biblia nosotros oímos el mensaje del pastor principal otra vez a través de Cana S.G.N. a través de casete y así los miembros siempre toman la palabra de Dios Padre en su vida cotidiana por lo que podemos vencer el mundo suficientemente ese partido de pan en las casas también la iglesia primitiva siempre trataba de orar cada noche y Dios Padre nos dijo en Primera de Sonocentes capítulo 5 versículo 17 orar sin cesar y nos enseñaba la importancia de oración la oración es la respiración del espíritu por lo que para recibir la prosperidad de las almas recibir la salud y glorificar a Dios Padre debemos orar sin cesar solamente a través de la oración podemos prosperar nuestra alma sin respirar y los hombres morirán y así los hombres espirituales deben orar si no morirían cuando oramos nuestra alma morirá perdón cuando oramos nuestra alma y espíritu vivirán y podemos vencer el mundo y abandonar el pecado como los hijos de Dios Padre podemos echar la fragancia de Cristo los discípulos de Jesús después del ascensión de Jesús ofreciendo la voluntad de Jesús congregaban que hacía en esa congregación siempre oraba con corazón sincero después cuando oraba así vino el Espíritu Santo y luego hablaba otras lenguas y evangelizaban audazmente antes antes de muerte en la cruz de Jesús ellos tenían gran temor y abandonaron a Jesús su maestro pero después de recibir el Espíritu Santo no importa la muerte audazmente evangelizaban en las calles sobre Jesús porque ellos recibieron el Espíritu Santo y recibieron la llenura del Espíritu Santo todo esto era gracias a la oración sin cesar eso entendiendo esa importancia de la oración ustedes deben mantener la oración siempre nuestro Dios Padre siempre pide a nosotros que tengamos una reunión espiritual en que compartimos la palabra de Dios y orar y tener la vida ardiente en el Espíritu en el territorio la iglesia en la iglesia primitiva a través de apóstoles se mostraba muchas señales y prodigios señales y prodigios es muy importante para conocer a Dios Padre es útil para evangelizar esto la iglesia con que esta Dios puede mostrar las señales y prodigios hoy en día también el mundo está esfriado su amor eso y nosotros necesitamos este señal y prodigios Juan capítulo 4 versículo 48 dice entonces Jesús le dio si no hubiera señales y prodigios no creeréis los muertos viven y la enfermedad incurable se han sanado y cuando sucede esas cosas imposibles por el ser humano no creyentes reconocerán que Dios está vivo ellos quieren vivir quieren abrir su corazón para tener fe espiritual si hubiera escrito solamente la Biblia si no hubiera ningún señal y prodigio en nuestra iglesia entonces quien podría tener fe espiritual eso Marcos capítulo 16 versículo 20 dice si ellos saliendo predicaron en todas partes y ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían como esa palabra se les prodigió es muy importante y muy necesario para la realización discípulos salieron a las calles y anunciaron sobre Jesús Jesús no hubiera estado con poder entonces ellos no habrían hecho nada pero ellos no sentían ninguna dificultad porque el Señor siempre garantía con poder y señal cuando discípulos se evangelizaban por lo tanto ellos sentían gran orgullo eso y el Señor siempre garantizaba su palabra con señal y prodigio eso y los oyentes podían creer la veracidad de la enseñanza de los apóstoles aunque hablamos de amor del Señor es Cristo pero donde está la evidencia si enseñan y prodigio realmente Dios está vivo y eso cuando mostramos enseñan y prodigio es la garantía que Dios Padre está con nosotros los apóstoles enseñaban la palabra de Dios y es cuando enseñaban con poder y enseñan y prodigio los oyentes podían tener la fe espiritual normalmente cristianismo es la religión de experiencia porque nosotros podemos experimentar a Dios Padre gracias al poder de Dios Padre si no tiene este tipo de experiencia entonces no puede tener fe espiritual solamente fe tibia eso Dios Padre permitió muchas señores por Dios a través de apóstoles en la iglesia primitiva y eso mucha gente podía tener fe espiritual y eso esta fe ha sido un cimiento de la iglesia primitiva luego la historia de cristianos y esta iglesia primitiva ha sido buen mostrador de la iglesia agradable a Dios Padre eso y la historia siempre trataba de asemejarse a la iglesia primitiva ahora también todas las iglesias reconocen este buen ejemplo de la iglesia primitiva no solo nuestra iglesia pero en que iglesia podía asemejarse a la iglesia primitiva en ningún lugar podemos hallar ese tipo de iglesia buena la iglesia primitiva mostraba seres prodigios pero en que iglesia de actual y actualidad puede mostrar estas señores y poderes de Dios Padre ese problema de actualidad para mostrar seres prodigios perdón para congregarse como la iglesia primitiva los pastores deben mostrar señores prodigios la iglesia también los miembros tienen gran fe fe tan ardiente y siempre tratan de congregarse creo que ustedes tienen su propio trabajo y asisten a la empresa privada es su empresa y pueden encontrarse con otros cristianos de Australia pero muchos cristianos toman alcohol y fuman pero los miembros también no es así por supuesto y pueden asistir en esta fiesta pero no quieren tomar alcohol sino toman refresco para tener una reunión pero los cristianos de otra iglesia toman alcohol porque ellos no sienten un revolvimiento porque tenemos esta diferencia ya que usted tiene buen corazón ya que usted tiene buena conciencia creo que no ustedes podían ver y ser prodigios como los miembros de la iglesia primitiva en nuestra iglesia también comparando con la iglesia primitiva podemos ver más ser prodigios es decir más allá de la iglesia primitiva podemos ver gran poder de Dios Padre por lo que podemos tener una vida como los miembros de la iglesia primitiva pero muchas iglesias no pueden experimentar este tipo de poder por lo que muchos cristianos no pueden tener una fe espiritual eso somos muy bendecidos y eso usted debe agradecer más a través de ese día de Pentecostes los miembros de la iglesia primitiva podían ver muchas seres prodigios y eso podían vencer la amenaza de la muerte amenaza de persecución puede vencer el mundo y eso trataba dificultad ellos podían agradecer a Dios Padre porque ellos podían ver seres prodigios Dios es invisible pero a través del poder de Dios Padre ellos podían vivir podían creer la existencia de Dios Padre aunque estaba Jesús con ellos ellos no podían conocer a Jesús reconocer a Jesús pero después de la ascensión de Jesús ellos podían ver la obra del Espírito Santo aunque no podía reconocer a Jesús cuando Jesús estaba con ellos pero después de recibir la Espíritu Santo ellos podían creer rigurosamente y perfectamente seguramente por lo que ellos podían vencer el mundo no sólo a través de los apóstoles sino también Esteban y Felipe mostraron este gran poder de su Padre hoy en día también aunque no sea apóstoles y los pastores que son reconocidos de Dios Padre pueden mostrar el poder de Padre antes la fundación de la iglesia mostraba el poder pero después de la fundación cada noche cada día casi cada día el Padre muestra el poder de su Padre porque tenemos muchas iglesias filiales en cada iglesia filial y pueden ver muchos seres prodigios y también ustedes pueden ver arcoíris extraordinarios ahora tenemos muchas iglesias en varios países porque cada día experimentamos la sanidad divina creo que no solo cada día sino también cada hora experimentamos la obra de nuestra iglesia desde la fundación de la iglesia a través de Dios Padre nos mostraba este gran poder la fundación de la iglesia los cojos podían andar y los ciegos podían ver y recibir la sanidad divina de cáncer y incurable por lo que muchos enfermos congregaron en nuestra iglesia a que momento nosotros nuestra iglesia tenía un santero tan pequeña tan estrecha además pastor principal no era solo un estudiante de la escuela teológica pero muchos enfermos vinieron y recibieron la oración del pastor principal y podían recibir la sanidad divina y luego crecieron la fe eso y nosotros crecemos como nuestra iglesia ahora actual eso nosotros y siempre mantenemos este gran velocidad de aviamiento ahora y no tenemos suficiente tamaño de santuario por lo que tenemos gran incomodidad para tener una reunión eso no tenemos gran aviamiento como antes pero cuando construimos el santuario ganan y entonces gracias a ese espacio tan suficiente tendremos un aviamiento tan explosivo no solo aquel momento esperamos en aquel día con gran esperanza pero no solo aquel día sino también ahora también tenemos una tarea de evangelizar los miembros de iglesia primitiva y trataba de evangelizar en medio de persecución nosotros no tenemos una persecución como a los nuevos miembros a los miembros de iglesia primitiva eso recordando la tarea que Dios Padre nos ha dado debemos avanzar tenemos una vida tan cómoda además hemos visto la obra más grande del Espíritu Santo en nuestra iglesia más allá más que la iglesia primitiva por lo que si no avanzamos entonces nosotros todavía tenemos mucha falta comparando con los miembros de la iglesia primitiva esos líderes deben trabajar más activamente eso debe garantirse comparando con la iglesia primitiva por eso eso y tenemos una condición un poco mala es decir no tenemos fiesta de santuario pero debemos trabajar más activamente y cuidar a nuevos creyentes hermanos ahora los creyentes son muy pobres están andando están andando por el camino de infierno debido a la cultura mundana están buscando continuamente las cosas mundanas están cayendo la tentación de satanas están yendo al infierno además muchos cristianos de otra iglesia no pueden vivir con la palabra del padre nosotros debemos sentir una misericordia de ellos y cuidar a ellos entonces ahora no tenemos suficiente santuario que debemos hacer los líderes deben dejar los asientos para los nuevos creyentes y si no en patio deben echar una tienda para hacer el servicio si si buscamos la manera entonces podemos tener muchas varias maneras para tener un aviviento así el prodigio es muy necesario para el aliviento de la iglesia es la clave de la bendición de la iglesia eso y los evangelizadores los pastores como 1 Corintios capítulo 4 versículo 20 dice porque el orero de Dios no consiste en palabras sino en poder y eso los pastores deben ayudar y orar para recibir ese poder de Dios padre como los miembros de la iglesia primitiva en cuarto la iglesia primitiva tenían en común todas las cosas y repartían a todos sus propiedades y bienes la iglesia primitiva y los miembros pensaban que la iglesia era el lugar espiritual ellos vieron y ascensión del señor y recepción del señor y ascensión del señor es aprender de parte de apóstoles y eso gracias al poder de Dios padre ellos tenían un corazón ardiente y fe espiritual también tenían bastante esperanza en el relo de los hechos capítulo 2 44 45 todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno los ricos vendían sus bienes y eso los pobres fueron ayudados hoy en día vivimos en el capitalismo y eso el dinero es más importante vivimos con gran egoísmo esta vida de la iglesia primitiva es súper difícil pero si tenemos fe realmente si tenemos un concepto de hermano en la fe si amamos a nuestro vecino como a nosotros mismos entonces podemos hacer como miembro de la iglesia primitiva nuestra iglesia y pastor principal vive así los miembros que tienen fe y esperanza en el cielo y siguen al camino de pastor principal y creo que nosotros sabemos muy bien el trabajo para la misión mundial de pastor principal pero si recordamos la vida de pastor principal entonces podemos sentir más amor porque por ejemplo la fiesta del hombre de espíritu y sus cumplencias todo esto es la devoción y sacrificio de pastor principal por ejemplo en la casa de oración los estudiantes podían tomar muchas cosas gratuitamente era gratis gratis comidas y helados carnes los secretarios de pastor principal y ordenaron esos alimentos entonces los trabajadores del mundo y repartieron esas comidas a la casa de oración entonces ellos preguntaron a los secretarios de pastor principal donde aprenderán este jardín a los pueblos porque ellos no podían imaginar que una iglesia tiene este tipo de evento era como un jardín oficial y a propósito todo esto era preparado con dinero privado de pastor principal gracias a esta ayuda y sacrificio de pastor los estudiantes los hombres de espíritu podían gozarse de esas cosas no solo esto y pastor decoraba y adornaba la casa de oración pero nunca usaba el dinero de la iglesia sino usaba su dinero privado porque él no tiene ninguna correcía solamente vivía para el reino de su padre después de conocer a su padre hasta ahora solamente sembraba a Dios padre y con gozo daba ofrenda a Dios padre Dios padre aceptó esto y eso bendijo a pastor principal cien veces más eso desde varios países muchos miembros que reciben la sanidad y vienen a través de oración de pastor principal dan ofrenda a pastor principal este dinero fueron usados para esto si pastor principal tuviera una correcía entonces quisiera viajar por varios países para sí mismos hoy en día muchos ricos viajan por el mundo para gozarse pastor principal también puede usar su propio dinero para sí mismo pero pastor principal quiere mostrar a los miembros la hermosura del reino de los cielos nosotros tenemos esperanza del cielo y eso tenemos una meta de la nueva hermosura pero a veces a veces tenemos una dificultad porque el reino de los cielos es invisible en esta tierra eso pastor principal decoraba su casa de oración y eso dio un criterio dentro de esta casa de oración solamente permite permite a los hombres de espíritu eso muchos miembros tienen una meta tan concreta es decir nosotros tratamos entre espíritu para entrar en la nueva hermosura sino también para visitar la casa de oración del pastor principal eso el pastor principal siempre quiere hacernos amar a Dios Padre y crecer en nuestra vida en el caso de los hombres perdón en el caso de los estudiantes siempre quiere jugar quiere hacer un partido y quiere juego de computador y teléfono ellos algunos son adictos si no tuviera unas horas su teléfono móvil entonces ellos sintieran gran dolor pero cuando visitaba la casa de oración por un día ellos no tenían un teléfono móvil no hacían un juego de teléfono móvil y solamente se usaba de naturaleza ellos siempre confiesan que la casa de oración era el reino de los cielos y así pastor príncipe quiere hacer un sentido la hermosura del reino de los cielos aunque en esa tierra eso la hermosura del reino de los cielos reales será más hermoso por lo que gracias a esta devoción de pastor príncipe podemos tener más esperanza en el reino de los cielos es la voluntad de pastor príncipe para esto decoró su casa de oración este es el amor de pastor príncipe para esto pastor príncipe debía gastar mucho dinero pero no importa este dinero para él ahora ya terminó el evento de la casa de oración entonces pastor príncipe está descansando cree que no ya empezó la preparación de la fiesta de espíritu del año próximo porque quiere mostrar más hermosura además quiere invitar más almas porque muchos miembros entrarán nuevamente en el espíritu ese pastor príncipe quiere ampliar el espacio de la casa de oración ese corazón de pastor príncipe para él lo más importante las almas del mamín eso ustedes no deben ver el mundo no deben gozarse de las cosas mundanas no deben estar contentos con el mundo sino deben tener experiencia en el cielo para esto pastor príncipe se sacrificó hasta ahora la vida de pastor príncipe es la vida de los miembros de la iglesia primitiva porque ellos querían compartir sus cosas sus bienes con los miembros pastor príncipe vive así eso a través de pastor príncipe podemos aprender podemos imaginar la vida de la iglesia primitiva a veces la iglesia primitiva vivían juntos en el mismo pueblo en el caso necesario porque ellos había gran persecución y eso ellos debían evitar la persecución y eso a veces vivían en catacumbas eso había muchos lugares excepto catacumbas en varios lugares para evitar la persecución es un pueblo de los miembros de la iglesia primitiva ellos querían guardar su fe aunque se escondieran en el lugar secreto pero en este proceso ellos querían compartir sus bienes con los pobres pero nosotros no tenemos una persecución eso y no tenemos un pueblo común eso y no necesitamos tener un pueblo común sino debemos ayudar a nuestros pobres y debemos dar ofrendas para cumplir la misión mundial la ventana de alguna religión alguna denominación religiosa abandonaron su vida privada y eso tiene un pueblo común tienen una vida común ellos abandonaron sus bienes todos me lamento mucho porque ellos me entendieron la vida cristiana ustedes pueden tener sus propios bienes también deben trabajar fielmente en el mundo como para evangelizar a los no creyentes y deben echar fragancia de Cristo pero y como los miembros de la iglesia primitiva ustedes deben amar a sus vecinos como a sí mismos y deben ayudar con su dinero a sus vecinos y pobres y deben servir a otros unos a otros ustedes no deben ser esclavos de capitalismo cuando tenemos una codicia aparecía y nosotros ahorramos solamente el dinero y ignoramos la dificultad de los pobres entonces ¿dónde está el amor verdadero? ¿dónde está la febrera? ¿cómo puede buscar el rey de Dios Padre primero? Lucas capítulo 12 versículo 15 dice y les dijo mirad y guardaos de toda la parecía porque la vida del hombre no consiste en la bonanza de los bienes que posee y Santiago capítulo 1 versículo 15 dice entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte aunque tenemos mucho dinero cuando morimos debemos abandonar todo en esa tierra eso viviendo en esa tierra todos los bienes que tenemos es de Dios nosotros somos mayordomos que arreglamos el dinero de Dios eso Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21 dice no se hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde este vuestro tesoro allí estará también nuestro corazón nuestro corazón debe estar para Dios si tenemos este tipo de corazón todo nuestro dinero es para Dios podemos dar ofrenda para el reino de Dios Padre y para los pobres en nuestra iglesia pastor sabe muy bien el corazón de Dios Padre siempre tratan de ayudar a los pobres la fundación de la iglesia no tenía suficiente dinero en nuestra iglesia pero trataba de ayudar a los pobres y cuando otra iglesia pide la ayuda el pastor principal ayudaba suficientemente ahora cada mes cada mes y nuestra iglesia ayudamos a los pobres más de 200 mil dólares con ese dinero está ayudando más de mil familias excepto esto pastor principal personalmente está ayudando a los pobres especialmente cuando los estudiantes quieren darse porvención de su estudio por causa de la pobreza pastor principal no puede ver eso quiere ayudar a los estudiantes pobres y así pastor principal solamente vive para la gloria de su Padre para los a más y eso más allá de la iglesia primitiva nuestra iglesia ha sido iglesia agradable a Dios Padre todos los miembros también deben asemejarse al corazón del pastor principal para vivir conforme la palabra de su Padre y eso en esa tierra sino también en el cielo deban recibir la abundante bendición quiero decir la conclusión hermanos los miembros de la iglesia primitiva aprendieron de parte de Jesús y eso y siempre oraba y trataba y compartieron la palabra de Dios Padre y partieron sus bienes también mirando el Señor y los prodigios ellos podían ayudar unos a otros con su propio dinero y se congregaban cada día en el santuario y también partieron el pan espiritual en sus caras y siempre mantenían el Señor Espíritu Santo y eso tenía favor con todo el pueblo eso esto es capítulo 2 versículo 47 dice y Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos y así la iglesia primitiva tenía gran avivamiento y le fijaron a Dios Padre los miembros primitivos tenían una confianza en la salvación y eso y la bendición de Jesucristo y eso podían adorar a Dios Padre y tenía vida tan ardiente gracias a la bendición de Padre añadieron el número de los salvos y tenía gran avivamiento hasta ahora yo expliqué esto como nosotros recibimos la bendición más allá de la iglesia primitiva gracias a la obra del Espíritu Santo tenemos un lleno de Espíritu Santo y cada hora cada día hemos visto el gran poder maravilloso a través del Paso Príncipe y muchos miembros confiesan su amor su gozo alegría y nuestra fe puede crecer más rápidamente comparando con la iglesia primitiva pero creo que todavía tenemos una falta en nuestra célula en nuestro distrito en nuestra parroquía en nuestro grupo todavía no tiene grave esto debemos avanzar más debemos tener una reunión en amor de Cristo y con este ánimo debemos avanzar en el mundo y debemos cuidar a nuevos creyentes para ampliar el dinero de Dios había dentro de la iglesia de distrito de célula de parroquía de grupo esta es la bendición y la tarea que debemos hacer que habíamos recibido la gracia más allá de la iglesia primitiva la obra de la iglesia primitiva era gracias a la obra de Espíritu Santo gracias a Espíritu Santo los miembros primitivos podían vencer el mundo y podían vencer con gozo y alegría nosotros también la iglesia amamén y los miembros deben asemejarse a la vida de la iglesia primitiva y ustedes deben tener un favor con todo el pueblo y echar fragancia de Cristo en su vida meditando la palabra de hoy oramos juntos Padre Dios muchas gracias porque hoy como el del 20 coste yo expliqué cómo y cuándo Espíritu Santo vino en esa tierra y cómo obro en la iglesia primitiva cuando habíamos recibido bendición más de la iglesia primitiva dentro de esa iglesia nosotros recibimos a genocidio santo con señales y somos tan bendecidos pero realmente nosotros cada uno tiene fe comparado con miembros de la iglesia primitiva realmente nuestra reunión es más de la iglesia primitiva espiritualmente repasando esto queremos rellenar nuestra falta y para crecer nuestra fe también a través de eso queremos con Dios Padre muchas gracias porque nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón también gracias al Espíritu Santo porque mora en nuestro corazón y nos ayuda y cada día por llena nuestro corazón del Espíritu Santo y bendice a nosotros gracias por todo y ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén